Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Los hombres a veces estorban. Ya repelaron por acá. No es algo que yo diga. Es el título de este libro, del cual vamos a platicar justo en este momento. Comenzamos en 30 minutos. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Celia Trujillo. Ella es la autora justamente de este libro, Los hombres a veces estorban. Cuando dije el título del libro, varios pelaron los ojos, movieron la cabeza y hasta hicieron expresiones. Pero bueno, finalmente aquí está la autora para que nos explique de qué se trata, los hombres a veces estorban. Celia Trujillo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias, Leti, por haberme invitado, por esta oportunidad de presentar y sobre todo explicar en qué consiste este libro. Porque sí, yo sé que el título, así como que de pronto se ponen a la defensiva, ¿no? Sí, sí. Pero debe de saber muy bien que no dice los hombres estorban. Dice a veces. ¿Y por qué a veces? ¿Por qué le puse este título? Porque muchas veces se los dije a las mujeres. Este libro está basado en casos que yo traté en mi consultorio. Experiencias personales también. ¿Tú eres psicóloga? Yo soy psicóloga. Ajá. Sí. Entonces, este, que, bueno, nosotros sabemos que es una, parte de la naturaleza es vivir en pareja. Sí, claro. Somos diseñados para ello. Sí. Sí. Hombre, mujer. Tradicionalmente. Ya lo demás es otra cosa, ¿no? Pero estamos diseñados para ello. Pero también hay otro punto. ¿Cómo nos criaron? Culturalmente está dicho que el hombre es el que manda, es el que domina, es el que puede hacerlo todo. Ajá. Y la mujer, pues, la sumisa, la que depende. Incluso yo, muchas veces les he comentado. Yo no me casé, pero conozco la epístola de Melchor Ocampo. La leí una vez. Dije, no sé si sea la misma. Y las preguntas de las mujeres. Afortunadamente ya no la leen, ¿eh? No, ojalá. Dije, ¿cómo es que firmaban esto? Sí. O sea, le entrega a una esclava. Sí. Entonces, así como que, ¿qué pasa? Porque así era culturalmente. Poco a poco la mujer logró demostrar que podía hacer más cosas. Y así fue como trató de sobresalir a través de muchos movimientos y todo. Y una de las oportunidades que se las ha dado es la de estudiar. Porque es lo que decía que la mujer no podía estudiar. Sí, estaba maniatada porque no tenía la preparación para salir adelante económicamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que actualmente ya no debería existir, pero todavía existe uno que otro, que está dominado por el machismo. ¿Qué es el machismo? El hombre que siente que es superior a la mujer. Afortunadamente, no todos, muchachos. No todos son así. Muchos, pero no los de aquí. Y eso se los marco, eso se los digo ahí, se los marco muy bien. Incluso les aconsejo, les digo, bueno, si tú no pudiste relacionarte bien con esta pareja, darte otra oportunidad. Segunda, tercera, las que quieras. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿No es verdad eso que el vivir en pareja es el mismo infierno con diferente diablo? No. No, no, no. Solamente es saber elegir a quién, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estas mujeres logran su sueño de estudiar, algunas con mucho esfuerzo. Hay quienes se pagan su carrera, se desvelan porque trabajan, estudian, y luego salen, se casan y pues hasta aquí llegaste. Y abandonan, sí. ¿Sí? Hasta aquí llegaste. Entonces, estas mujeres se quejaban de eso. Y muchas veces se los dije, digo, sí es muy bonito vivir en pareja porque es lo más hermoso que puede existir, pero lo bonito que es que avancemos juntos, que crezcamos juntos, que los dos brillemos, pero ¿qué pasa en algunos? Que no, yo brillo, tú no. ¿Siempre es culpa del hombre? No. Es más, cuando yo le digo a la mujer, mujer, libérate, no le digo libérate del hombre, le digo libérate de ti. De ti misma. De tus creencias. Claro. Porque crees que solamente con un hombre puedes funcionar. Y también hay otra creencia que tienen, que si yo me separo, yo me divorcio. No voy a poder hacer nada. Soy fracasada. ¿Y qué van a decir mis amigas? ¿Cuántas mujeres se han resistido a la separación, al divorcio? Porque, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Pues espérame, es que triunfadora no eres. No eres porque estás sufriendo. Claro. Y no estás desarrollándote como tú lo deseabas. Esa es la situación, son las creencias, es lo que tienen que liberarse de esto. Porque yo no te estoy diciendo, no estés con un hombre. ¿Sí? Pero no, vale, déjate de eso. Te estoy diciendo, simplemente, tienes un valor, tú tienes una preparación, porque estás ahí sometida. Claro, y me parece también aquí que en ese sentido hay muchas mujeres que propician ese comportamiento en el hombre. Ese comportamiento de, este, yo soy superior, yo te mantengo, o sea, son, llegan a ser tan sumisas a ponerse de tapete que de alguna manera propician eso. Yo, 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 recientemente mencioné, dije, muchas veces las personas, porque hay muchos tipos de violencia, no solamente en la pareja, ¿no?, buscan, provocan ese, ese maltrato. Me dicen, ¿cómo va a ser la víctima? No, 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 la víctima no siempre es víctima. Se está victimizando. ¿Verdad? Se está provocándolo. Ajá. O sea, no, no te, además, sacar a una persona de la violencia no siempre es fácil, porque a veces les gusta más ser víctima que ser empoderada. O sea, a mí me gusta más que me compadezca, que es que me está yendo muy mal, es que este, y le empieza a decir cuanta cosa al hombre, bonita, es ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que si no cualquiera persona, o sea, traté mucho tipo de violencia, he tratado mucho tipo de violencia, pero me aboqué a la profesionista porque dije, bueno, cuando la mujer no tiene una preparación y obviamente no tiene un empleo, entonces dice, pues, tengo que mantenerme. Claro. Y, pues, ¿quién lo va a hacer? Un hombre. Ahí sí nos conviene que el hombre sea el proveedor. Entonces, no te quejes. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ahí les menciono las maneras en que el hombre bloquea a la mujer. Entonces, bueno, voy a carnetito, ¿por qué les puse así? Porque cuando las mujeres me decían eso de que, pues, van a decir que es fracasada, cualquiera, o sea, les dije, bueno, es muy bonito, pero ¿sabes qué? Los hombres a veces se estorban, porque no has podido realizarte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primeramente, lo que marco es que una de las ideas que tienen, y lo he escuchado en adolescentes, es que la mujer solamente es para la casa. Entonces, el primer capítulo dice así, cuando te ven como sirvienda. Entonces, ¿para qué? Bueno, que ese era el patrón tradicional. Exactamente. En el que tú hablabas al principio. Pero podemos hacerlo. Y además, también aquí hay otro punto. ¿Dónde será el machismo? Porque muchas mujeres se quejan y dicen, es que la liberación lo único que consiguió es que tengamos doble trabajo. No, no puedes, debes tener doble trabajo, porque si tienes una pareja y los dos proveen la casa, entonces los dos háganse cargo de la casa. A ver, o sea, llegamos. Entonces, ahí se marca muy bien que dice, bueno, yo llego de trabajar, tengo que preparar la cena o la comida, o dejar la comida ya hecha, y mi marido, bueno, a sentarse, a ver, pero ya está la cena. ¿Por qué? O sea, bueno, yo preparo la cena, tú pon la mesa, lavo los trastos, en fin, nos conjuntamos. No pierden nada con eso. Entonces, esa es la situación que dicen, no, no tienes por qué tener doble trabajo. Debe ser complementario. Y también les comentaba acerca de la boda religiosa, que luego se dan las zarras y dicen que el hombre es la que las da y la mujer que las cuida. Dije, ¿y por qué no dicen mejor? Vamos a compartir esto. Pues sí, digo, dénselas juntos. A ver, este es lo que vamos a proveer y vamos a cuidar juntos y todo. Llega la mamá, tiene que hacer de cenar, tiene que cuidar al niño. Pues el hijo es de los dos, vamos a cuidarlo entre los dos, ¿no? Entonces, esa es la situación, son los pretextos que muchas veces le ponen. Es que si vas a trabajar, vas a descuidar la casa. Es que, ¿cómo la voy a descuidar si los dos vamos a cuidar de ella? Es que tus hijos los tienes abandonados. ¿Das soluciones aquí? Sugieres soluciones, haces propuestas para enfrentar estos nuevos patrones que se han ido teniendo. Sí, que se reconozcan, que se reconozcan, que sepan que son personas con valor, que tienen realmente un valor y que ellos pueden salir y tienen que hablar con estas personas. Pero también, algunos siguen estos patrones machistas porque las mismas mujeres se los inculcamos. Sí, claro. O sea, las mamás. Pero, ¿qué pasa? Se dan cuenta que están haciendo mal. Otros ya lo tienen bien arraigado, ya son un tipo patología. Y ya no puedes, cuando te digo, pues salte, ¿no? Pero mientras, inténtalo. Oye, Celia, pero en tu práctica profesional, que me dices que esto parte justamente de tu práctica profesional, ¿qué porcentaje de parejas o de mujeres lograba sostener su relación de pareja porque el hombre le entraba al toro con los nuevos patrones? De las que yo traté ninguna. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque eran realmente machistas. Sí. ¿Las mujeres lograron hacer cambios importantes emocional y psicológicamente? Sí, es a reconocerse. Con respecto a sus patrones anteriores. Me decía en una ocasión una persona, es que mi marido dice que soy muy tonta. Y la verdad, tiene razón. Y le digo, ok, a ver, dime una cosa. Ese trabajo que tú tienes, ¿te lo consiguió tu marido? No. ¿Te lo dieron porque tu marido es tu marido? No. Entonces, ¿por qué lo conseguiste? Pues porque presenté mi examen, porque tengo mis estudios. Entonces, ¿eres tonta? Una bajísima autoestima, ¿no? Sí, o sea, es confrontarlas que se den cuenta de lo que realmente valen, ¿no? Esa es la situación. Te digo, y esa es una principal que es de bloquearlas, pues es que para la casa, y a veces tratan de demostrar que no, que no las te van a obstaculizar, pero le ponen una y mil barreras, vas a descuidar la casa, la comida va a estar fría, no te va a dar tiempo, y claro que esto a la mujer la va descontrolando. También otra cosa es que se presenta mucho la competencia. O sea, la ven como una competencia. También esa idea de que tú no vas a ser más que yo. ¿Cómo tú, mujer, vas a ser más que yo? Pero les digo que las mismas mujeres somos las que fomentamos eso muchas veces, porque cuántas veces escuchamos a alguien decir, como la jefa es mujer, y a un hombre, o sea, que una vieja te mande, las mismas mujeres. Lo hemos dicho alguna vez, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Pues esa vieja estudió más de lo que estudiaste tú y por eso está en ese puesto. O a lo mejor es más competente, ¿no? Sí, o sea, en esas circunstancias así es como se maneja. Es que también a mí me parece que para el hombre ha sido un tanto difícil adecuarse a este nuevo patrón, porque uno seguía los patrones tradicionales. Tú decías, bueno, yo me voy a casar, voy a tener hijitos, voy a tener mi casita. Eventualmente algunas se estudiaron, algunas otras no. Unas se prepararon más, otras menos. Algunas asumieron, algunas su propia carrera profesional. Pero en el caso de los hombres, tenían un patrón que era ser proveedor. Ser el mandamás de la casa, muy, muy, muy concreto. Había que ser caballeroso y todo esto. La mujer empieza a evolucionar y el hombre se queda un poco sin saber bien a bien en dónde está parado. Fíjate que también hay otra situación en esto que dijiste, se empieza a evolucionar. Algo que debemos distinguir muy bien es igualdad y equidad. Lo que yo busco es la equidad. Vamos a dar lo que podemos dar, porque nos complementamos. Exacto. Alguien habla de igualdad y es que no somos iguales. Gracias a Dios. Somos diferentes. Decía en una ocasión, uno de mis contactos, y después se hizo popular eso, al día de la mujer, y dice, a ver, como somos iguales, solicitamos a mujeres para descargar seis camiones de cemento. O sea, a ver, espérame, no compares. En fuerza física, biológicamente estamos, somos diferentes. El hombre tiene una constitución más fuerte que la mujer. Cuando nosotros hablamos de queremos lo mismo que el hombre, es lo que podemos hacer y es lo que vamos a manejar. Sí, en las capacidades. Claro. O sea, en la capacidad intelectual somos iguales. Podemos, mira, como si yo te le dijera, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a manejar la cámara y que me digan, no, esto es cosa de hombres. Entonces, espérame, yo sé que lo puedo hacer, ¿no? Porque, pues, nada más es, este, enseñame cómo y listo. No tengo que cargar nada. O sea, en estas cosas sí lo podemos hacer. Lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, pero ¿qué pasa? Algunas cosas definitivamente nos bloquean en eso. Muy bien. ¿Qué otro tema viene aquí? Ah, pues, hablamos de eso. Son, así, son las diferentes formas en que se la ha bloqueado, que es la de, cuando se ven como competencia, también otra estrategia que han utilizado para bloquearlas, es cuando le llaman mala madre. Que por irse a trabajar, descuidan a los hijos. Hay mujeres que les han quitado a los hijos porque ellas han buscado la manera, hay trabajos donde no estás en tu lugar de origen, tienes que viajar a otro lado y entonces, pues, bueno, se va, y entonces la tachan de mala madre. Pues, esa mala madre, si fuera así, no se fuera a trabajar, lo hace para el bienestar de sus hijos. Entonces, se los han quitado, pero sí ha llegado a un extremo en que se los quitan y les piden pensión. Sí, es verdad. Entonces, me quedo así, a ver, espérame, si tú no puedes mantenerlos, ¿por qué se los quitas a una mujer productiva? Y sí, tienen que andar en tribunales y todo, hasta ahorita las que conozco han ganado, se han quedado con sus hijos, pero no conozco a todas las que les ha pasado eso. No, no, aparte es un proceso sumamente complicado. Otro también que utiliza mucho, pero aquí hay otra patología, que es la serotipia, que es la de decir que son infieles. Los acusan de ser infieles. Y digo, yo no meto las manos... ¿Las acusan? Sí, las acusan. O sea, que me está haciendo infiel, yo no meto las manos al fuego por nadie, porque habrá quien se lo sea, ¿no? Pero estas personas, si ellas los ven platicando con algún compañero, con el jefe o cualquier situación así, entonces dicen, pues, es que seguramente andas con él. Y si trabajan juntos, pues le va peor, porque entonces la empieza a minimizar y una persona emocionalmente inestable no funciona. ¿Y qué es lo que pasa? O la despiden o se va, porque dicen, pues, es que no, no puedo con esto, ¿no? Eso también es otra manera de bloquearla para que no logre, y solita dice, pues, mejor me quedo en mi casita... Y me evita problemas. Para evitarme problemas. Y si mejor te separas. Si no puedes con esto, y si mejor te separas y buscas a alguien que no sea así. Porque no te digo, no te quedes sin hombre, ¿no? Porque si estás en contra de los hombres, no para nada. La mayoría de mis contactos, de mis relaciones sociales son con hombres. Simplemente que es la situación... Y tanto es así, que el siguiente, y hasta aquí he avisado, es también hay hombres violentados. Porque los hay. Ah, qué bueno que tocas ese punto. Porque fíjate que yo veo un gran trabajo de colectivos y de los congresos, de los estados y todo eso, apoyando esta labor hacia o en contra de la violencia contra las mujeres. Y me parece maravilloso, porque tradicionalmente las mujeres hemos sido abusadas. Pero... Se han ido al extremo. Las cosas se han ido al extremo. Y entonces ya... Yo he visto muchísimos hombres contra los que se ejerce una violencia también brutal y que las leyes nunca los apoyan. Porque no hay. No hay leyes. Incluso, o sea, a mí me dijeron, este libro suena muy feminista. Y yo digo, es que es feminista. Porque el feminismo real es luchar contra el machismo. Y ya lo dije, el machismo es cuando el hombre se siente superior a la mujer. Ahora, ¿qué están haciendo el feminismo radical? Que les llaman feminazis. ¿Por qué? Porque ahora se sienten superior al hombre. No voy a acabar con el machismo, voy a acabar con el hombre. Así de que los vamos a acabar, que si nos organizamos salen por ahí muchas situaciones. O sea, cosas que simplemente no funcionan. Y me dice una compañera de una ocasión, ¿sabes qué? Yo disfruto mucho el machismo, el hecho del hombre, como él. Le dije, ¿qué es lo que disfrutas? Pues es que me apoye. Y dije, pues no hay nada de malo. Pero simplemente aquí lo que tratamos... ¿Que me apoye? O sea, pues el apoyo es... Sí, que le cargue las cosas, que le abra. Y dije, bueno, es eso de cada quien, ¿no? Pero eso es caballerismo, ¿no? Pues sí, ya depende de cada quien. A mí en lo particular no me gusta que me ayuden en nada. Caballerosidad. Ay, ¿qué crees? A mí sí, ¿eh? Sí, o sea, a mí sí me gusta. En una ocasión uno me dice, por culpa tuya, muchas mujeres, muchos hombres dejamos de caballerosos, porque dije, lo que yo más detesto es que me abran la puerta del carro. No me gusta. ¿No te gustan las atenciones? No, no, no. Bueno, a mí me encanta que me sirvan el refresco y que me abran la puerta del carro y que me dejen entrar primero. Pero me parece que es como maneras de cortesía. Sí, claro. Que de alguna manera yo reciproco a mi pareja, ¿no? Sí, sí, eso es algo, y digo, y está muy bien, ¿no? Pues algo caballeroso, algo bonito entre la pareja. Pero yo sí, a menos que lleven muchas cosas, entonces, pues ayúdame, ¿no? Y se lo pido a cualquiera. Pero que yo vaya con, en la universidad yo doy clases, que luego voy con el videoproyector y la ayudo. No, yo puedo, porque yo puedo. O sea, no estoy ejerciendo gran esfuerzo, no me estorba ni nada, yo puedo. O sea, lo que yo puedo hacer, no me gusta que me lo hagan. Esta es la situación, dije, ah, pues también yo en algún momento lo hubiera habido y yo no se lo critico, ¿no? Pero el punto es esta situación. Entonces, ¿qué pasa ahora con las feminazis? Que tratan de acabar con esto, y además están manejando cosas que simplemente no. Como eso que pugnaban por el lenguaje inclusivo. Una tontería. Piden cosas que ni siquiera las analizan, porque dicen que la E es inclusiva. Sí, es cierto, es inclusiva. Pero las mismas mujeres se las dieron al varón. A ver, dame un ejemplo. Bueno, voy a hablar de una de cargos, presidente. Presidente es para ambas. Sí, claro. Para ambas personas, pero es presidenta. ¿Por qué? Porque decían que la E era para varón y la A para mujer. Y ahora dicen que quieren la E, pues, ¿cómo va a ser? Es que yo recuerdo en la escuela había palabras que eran como ambiguas. Son de general. Los niños, por ejemplo. Sí. Los niños, amparaba a niños y niñas. Y nadie nunca protestó. No, mira, si ahorita dijéramos, este, todos los que estamos aquí. No, tendrían que decir todas y todos los que estamos aquí. Sí, me hace eso tontísimo porque les digo, a mí no me hace menos mujer, no me quita nada intelectualmente ni físicamente que digan todos. Hay cosas mucho más importantes, ¿no? A mí me hace menos mujer que me digan que soy una estúpida, que soy una tarara, que me golpeen. Ahí sí me minimiza, ahí sí me minimiza, pero eso no. Entonces, están buscando tonterías. Entonces, lo que buscaban las mujeres es que nos den las oportunidades que podemos hacer y como trabajar en carreras que consideraban propias. Primero lo fue estudiar cualquier carrera. Después carreras que son propias de hombres como ingenierías, arquitecturas y eso, ya lo pueden hacer. Entonces, esa es la situación que se da en eso, que por eso luego las que tratamos temas así, pues nos dicen, ah, pues está contra los hombres. Y no, para nada. O sea, para nada. Digo, yo tengo un hijo y a mí no me gustaría que mi hijo fuera tratado así como luego hacen estas mujeres las campañas que hacen, que simplemente no van. Le digo, este va para cosas reales y ahí lo menciono, ahí les digo que hay cosas más importantes que realmente son violencia y esas no las toman en cuenta. No, no se ven. Cuéntame, Celia, ¿quién edita este libro? 12 Editorial. 12 Editorial. ¿Ya está a la venta? Sí. ¿Ya fue presentado? Sí. Muy bien. Viene, dijiste, otro que se llama. También hay hombres violentados. También hay hombres violentados. ¿Cuándo sale? ¿Ya lo tienes en el horno? Ya está, bueno, ya está en proceso a uno porque le considero en el horno. Sí, sí. ¿Sigues escribiendo? Lo sigo en el horno cuando ya está en la editorial. Pero eso para septiembre, yo creo que al año de este también, este salió desde septiembre. ¿Cómo te ha ido en las ventas? Pues hay más o menos, pero es que realmente yo les comentaba a alguien que yo no busco enriquecerme con este libro. Yo busco que las personas y los hombres también, porque estamos viendo que nos estamos peleando, nos estamos separando. Hay una rivalidad entre hombres y mujeres por esta situación que se da en lo malo que está tomando el feminismo. Las feministas a ultranza están haciendo más daño que bien. Sí. Ya es feminismo radical. Feminismo radical, efectivamente. Todo este libro, Los hombres a veces se estorban, de Celia Trujillo, está basado en experiencias en la consulta. Así es. Y personales. Y personales también. Sí, yo fui una mujer violenta. A ver, dime, ¿cómo fue? Pues muchas cosas que ahí manejamos, dije, ¿cuántas? Mi última relación fue de 12 años y dije, ¿cuántas cosas dejé de hacer por esto, no? Hasta que tú dices, pues ya, basta. Se acabó. Sí, pero lo malo o lo raro de esto, que mi pareja no fue así desde un principio, sino fue después que afloró en él. Pero si en él hay una problemática, tiene celotipia, entonces ahí viene ese punto, ¿no? Sí cuesta, yo se los digo a las mujeres, cuesta mucho, porque no hablo nada más de aquí para allá, sino de adentro, lo que viví. Dije, sí cuesta, cuesta mucho, pero no es imposible. Pues ahí está. No podemos seguir así. Ahí está, si usted considera o se identifica con lo que nos ha hablado hoy Celia Trujillo, pues ahí está el libro, que me parece que es un texto que puede resultar sumamente interesante, pero además importante para aliviar la situación de muchas mujeres, de muchos hogares. Y, ¿por qué no? Encontrar soluciones a una vida en común, a una vida juntos. Porque el punto es que avancemos juntos. Y que hay hombres que a veces no estorban. No, el hombre no estorba, el hombre a veces. A veces estorba. Y ahí la imagi te das cuenta de estar representando que ella quiere salir de la cocina y él no la deja. Muy bien. Porque ese es el lugar de la mujer para los machistas. Ya nos vamos. Celia, te quiero agradecer mucho que hayas venido a compartir con nosotros esta obra, que yo espero que le dé luz a la vida de muchas mujeres y de muchos hombres también. Y pues decirles que está a la venta. ¿Ya me das algún teléfono? Claro, es el 2291-140397. Por si te interesa. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. A contarle, gracias a ti. Y muchísimas gracias a usted que ha hecho favor de acompañarnos en 30 Minutos. Como siempre, lo espero en la próxima. ¡Suscríbete al canal!